¿Cómo dar un buen masaje relajante en los pies? Generalmente nos gusta sentirnos consentidos, pues nos gusta la sensación de bienestar y de relajación en nuestro cuerpo. Seguramente cuando se habla de masajes pensamos en los tradicionales masajes en la espalda, pero nos olvidamos de una parte muy importante y sensible de nuestro cuerpo, nuestros pies. ¿Por qué pensar en los pies? Sin duda alguna los pies son nuestro sostenimiento y funcionan como las zapatas de nuestra edificación, pues en ellos recae nuestro peso corporal y son estos los que nos dan estabilidad al ejercer presión al caminar. Además debemos de tener en cuenta que en la mayoría de los trabajos actuales hay personas que deben estar de pie durante ocho o más horas. Y no solo esto, claramente en el día a día hay jornadas extenuantes en la que debemos caminar o ir de un lugar a otro y al final del día sentimos como si todo el calor y el cansancio de esas horas recayeran en un solo punto, nuestros pies. ¿Qué hay que hacer? Hoy te informaré cómo dar un masaje en los pies o cómo puedes tú mismo masajear tus pies. El objetivo es que vayas, sigas las instrucciones y cuando sepas lo que tienes que hacer, empieces a hacerlo. Lo ideal es que lo hagas cada día al llegar a casa o antes de dormir. Verás cuán beneficioso y relajante puede ser y así mismo notarás la diferencia al día siguiente, sintiéndote mejor y sin cansancio en los pies. Aquí comenzamos. Paso número 1. Lo primero que debes hacer al llegar a casa o antes de irte a dormir es introducir tus pies o los de la persona a quien le darás el masaje en agua tibia y dejarlos reposar durante aproximadamente 10 minutos. El agua tibia es esencial para que los pies se tornen frescos y no solo para ello, también sirve para estimular los pies de la persona y además funciona como un buen calmante. Paso número 2. Al pasar los 10 minutos, debes secarte los pies. Si vas a dar el masaje a otra persona, ésta puede acostarse. Ponle una toalla debajo de los pies e inclina sus pies hacia tu posición. Si el masaje es para ti, debes sentarte en una silla donde te sientas cómodo. Paso número 3. Aplica un poco de aceite o de crema en tus manos. Frota bien el producto entre ellas antes de utilizarlo en los pies. Paso número 4. Empieza a masajear uno de los pies. Sé sutil. Empieza acariciando la parte superior del pie. La dirección adecuada será la siguiente. Ve desde los dedos hacia el tobillo. Después cambia. Baja a acariciar la planta del pie. Tus caricias deben seguir una regla de presión. Ve de mayor a menor presión. Paso número 5. Después de haber realizado lo explicado en el paso anterior, lo que tienes que hacer es empezar a hacer movimientos en forma de círculo con la ayuda de los pulgares en tus manos. Lo haces en la planta del pie. Vas desde el empeine hacia abajo e igualmente regulas la presión de tus movimientos. Lo ideal es que la mayor presión se centre en las zonas más duras, especialmente en el talón. Paso número 6. Ahora debes sostener el pie con una mano. Con la otra debes hacer que el pie gire hacia la izquierda y hacia la derecha y hacerlo repetidas veces en ambos sentidos. Es recomendable realizar el movimiento unas cuatro o cinco veces en cada dirección. Paso número 7. En este paso lo que harás es sujetar el pie con una mano y amasarlo con la otra mano. Nuevamente debes fijarte en la presión que aplicas y regularla. Paso número 8. En este punto empezamos a jugar con la yema de los dedos. Amasa el pie con la yema de tus dedos. Empieza por el dedo gordo de tu pie hasta llegar al meñique. En todos los dedos aplicas esta dirección. Empiezas en la raíz de cada dedo y vas aplicando una presión muy leve hasta llegar a la punta del dedo. Es importante que uses tus yemas y que lo hagas suavemente. Paso número 9. Cuando termines de acariciar todos tus dedos, vuelve a masajear un poco la parte superior y la planta del pie. Paso número 10. Cuando finalices el masaje, el último paso es retirar el aceite o la crema que hayas utilizado. Paso número 11. Claramente ya has dado relajación a un pie. Ahora repite el proceso en el otro. ¿Funcionará? Si sigues los pasos para realizar un buen masaje, seguramente obtendrás buenos resultados y quedarás muy relajada. Para que el masaje sea efectivo, es importante que ejerzamos una presión más o menos constante a la hora de aplicarlo. Siempre con cuidado de no hacernos daño. Así que ahora, disfrútalo. Si te gustó este video, por favor regálame un like. ¡Gracias! ¡Gracias!